es lo que le voy a mostrar el nuevo cambio que hicimos aquí el sistema es que nos valide el status del xml en caso de que cuando se esté descargando o sea cada vez que nosotros lo descomprimamos va a validar en el sat cada xml cada folio fiscal a ver si el status está cancelado o si está vigente aún que usamos nosotros para eso para ello pues usamos esta librería que se llama pues el autor es phpcfdi bueno así está si nos metemos nosotros aquí al repositorio del creador pues vendría siendo el mantenedor excel aquí está phpcfdi porque creo que también no sé si es la misma cuenta así es la misma cuenta de eclipse 13 es la verdad hay muchos muy buenos repositorios aquí y pues aquí mismo te dice cómo se debe de usar este esta librería por ejemplo en nuestro caso creo que ella ya ha valido que estuviera bien tarde un poquito porque está validando cada uno de los xml que están dentro de esta petición y si nos vamos a los xml pues como se dice xml descargados aquí nos le agregamos este estatus este filtro perdón para poder filtrar pues por estatus por ejemplo podemos traer los cancelados pues no hay nada en este periodo pero si buscamos de todo posiblemente aquí nos traiga estos que cancelé hace unos meses ahora pues vamos a ver el fuente para que vean como lo hice yo aquí vamos abriendo petición de descarga masiva pues lógicamente tuvimos que agregar mediante composer tuvimos que instalar el proyecto con este comando o sea se van nomás aquí al cd fuentes en mi caso si yo lo hago pdc y jc post y nomás le instalan pues aquí al proyecto de codinger pues le instalan esa librería así se dice no sé si se diga librería o o repositorio y ya pues aquí pues van a llamar esto que es necesario el show up el consumer client interfaz bueno es todo esto lo que se ocupa eso ya lo teníamos eso creo que también lo agregamos y pues aquí el momento de guardar si ya tenemos nuestro xml pues te descomprime lo que viene siendo el archivo RAR y pues es aquí en donde empieza a validar en el SAT así de fácil creamos el cliente consumer y pues aquí valida el estatus en estas simples tres líneas obtenemos pues el cfdi obtenemos el el qr url que vendría siendo que vendría siendo esto que está aquí esta verificación de hecho de aquí mismo podemos verificar también pero aquí ya se queda guardado en el sistema en este campo que tenemos aquí a ver este es xml pero no se alcanzan a ver todos los campos pues si nos vamos hasta acá aquí está el estatus por ejemplo algunos están nulo porque eso no los hemos actualizado aún tenemos que darle un mosco guardar y listo y pues es aquí donde lo guarda y ya lo demás pues lo guarda en la base de datos tuvimos que también modificar lo que viene siendo el modelo en xml agregamos aquí el estatus y pues agregamos los filtros también en donde filtramos se supone que debería ah no este no es bueno donde donde filtramos es más en el controlador aquí no no le movemos creo y bien amigos pues así de fácil es validar el estatus en php ya están ahí los repositorios y por si gustan dejar algún al usuario aquí pues seguirlo la verdad si si ha si han subido buenos repositorios la página oficial de ellos es creo que php cfdi vendría siendo este aquí pueden ustedes hasta participar yo lo he usado pues hasta ahorita pues he logrado facturar y me faltaría lo del complemento del pago hasta ahorita pero ahí le vamos estudiando poco a poco y bien amigos pues sería todo espero que les sirve que les guste y nos vemos hasta el próximo video adiós y muchas gracias mucha suerte nos vemos hasta la próxima adiós y Gracias.